Patrick Modiano es el premio noven de literatura con joyita. ¿Cuánto le pones a joyita? Creo que a ti te gustó mucho joyita. Sí, sí me gustó mucho, pero aún así yo creo que también le pondría un tres. Sí me gustó mucho porque es bastante filosófico el fondo de la novela, pero ya la forma, como toda novela francesa, película francesa en general, como todo lo que es francés, para mí latinoamericano me parece lento y además de lento me parece muy oscuro, es como un cuadro claroscuro, no sé si me imagino como un, ¿qué será? No como un, este, el maestro de los claroscuros, ¿le empieza a conocer? ¿Caravallo? No, no como un caravallo.